Hoy veremos expresiones con la palabra Pigeon. ¿Cómo se pronuncia? Viene a ser la mezcla de P y John, o más bien Jen, con un poco de Jim. Stool Pigeon. Stool es butaca o taburete y también exceso de posición. En este caso nos quedamos con la primera acepción. Stool Pigeon es soplón, persona que acusa a alguien o informa de forma secreta acerca de algo. Clay Pigeon. Clay es barro o arcilla. Y Clay Pigeon es el disco utilizado en el tiro al plato. Por cierto, que tiene más forma de plato que de paloma, pero bueno. Pigeon Hole. Hole es agujero o hueco. Pigeon Hole es compartimento, casilla o casillero. Y como verbo, encasillar o clasificar a alguien de alguna manera. Carrier Pigeon. Carrier puede referirse a una compañía de transportes, un transportín o al portador de una enfermedad. Carrier Pigeon es la paloma mensajera de toda la vida. Extras, extras. Otra forma de decir paloma. Dove. No, no ese dove. Dove también significa tórtola. Paloma de la paz es dove of peace o peace dove. Cu es el verbo sustantivo que se utiliza para referirse al sonido que emiten las palomas. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte y darle a like. Si no te ha gustado y me das un dislike, alguna paloma morirá en algún lugar. No te ha gustado. No te ha gustado. ¡Ah! Gracias.